Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de presentaciones y libros de la Biblioteca de la Uni, la Biblioteca Obrera. Mi nombre es Guido, hoy vamos a estar presentando Malvinas y la Cuestión Nacional, un libro escrito por Juan Flores. Bueno, para los que recién, digamos, se están sumando a estos encuentros, les comento brevemente. La Biblioteca de la Uni es una colección de 17 libros que se está ampliando constantemente, donde se tocan diversas temáticas de la realidad nacional, digamos, con el objetivo de discutir cuestiones de importancia acerca de la realidad de nuestro país y cómo transformarla. Digamos, cuestiones de utilidad, cuestiones concretas, y lo que se busca es que sea accesible a un público amplio. Como yo siempre digo, algún docente es de una bañil sin menospreciar a nadie. Digamos, la idea es que, digamos, todos puedan acceder a estos contenidos. Estamos haciendo un encuentro semana por medio. Ya vamos más o menos con el encuentro número 10. Hemos presentado un montón de libros, pero todavía nos queda mucho más. Así que, tranquilos. Bueno, y queremos la mayor participación posible de todos ustedes. Así que, por favor, les pedimos, les recomendamos, que todas las dudas, preguntas que tengan, las dejen en la cajita, en los comentarios de Facebook. Que, bueno, luego de la presentación del autor, vamos a estar abriendo a ronda de preguntas y demás. Yo ahora voy a presentarle al orador. Él va a exponer las ideas principales del libro y después vamos a iniciar la ronda, que para mí es la parte aún más dinámica, más interesante. Y, bueno, queremos la mayor participación posible. Así que, bueno, les muestro, como siempre hago, el librito. Malvinas y la Cuestión Nacional, como siempre, son libritos cortitos, tienen 32 páginas, están muy buenísimos. Así que, bueno, Juan Flores es licenciado en Historia por la UBA, es especialista en la temática de lo que nosotros llamamos la Revolución Burguesa, también conocida como Revolución de Mayo, participa del Frente Simical de Razón y Revolución, la Corriente de Hoyo Flores, es militante de Razón y Revolución, es docente y también es becario del Concentro. Así que, sin más presentación, lo recibimos a Juan, que lo leamos. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Vido? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno, te dejo el piso a vos y después retomamos para la ronda de preguntas de abajo. ¿Vale? Gracias. Bueno, dale. Bueno, la presentación de este libro La izquierda de Malvinas y la cuestión nacional está pensada en función de, básicamente, dos problemas. Dos problemas que, obviamente, involucran al libro en cuestión. Por un lado, la discusión central, que es, efectivamente, la que introduce el título, que es si, efectivamente, Malvinas es una causa nacional. Es decir, ese es el problema central que pretende, digamos, dilucidar, resolver, desandar a lo largo de todo el libro. Y luego, efectivamente, sí, era correcto, particularmente en la coyuntura de 1982, apoyar la guerra. En función, obviamente, eso es un problema secundario en relación al primer problema, porque hay un punto en donde, resolviendo un problema, el otro, por decantación, queda claro la posición. Pero, bueno, efectivamente, uno dice, efectivamente, aquí, ¿qué ocurre con Malvinas? ¿Había que apoyar la guerra? ¿No había que apoyar la guerra? En función de ese problema, que es, ¿qué hay para resolver en Malvinas? Si, efectivamente, hay algo. Y, digamos, particularmente, obviamente, esto nos pone en discusión con el conjunto de la izquierda argentina, siempre y cuando consideremos todos los debates que han habido a lo largo y ancho del tiempo que ha transcurrido desde la guerra, vamos a encontrar que nosotros, particularmente desde Razón y Revolución, estamos sosteniendo una posición fuertemente antipática con los planteos de la izquierda. Por lo menos de la izquierda mayoritaria hoy, que particularmente es latrosquista, pero también, efectivamente, con la izquierda estalinista, con, digamos, lo que se dio en llamar, un nombre por ahí un poco impreciso, la izquierda peronista, lo que fue Montoneros en algún momento, digamos, la posición, efectivamente, que uno encuentra del conjunto de todas esas organizaciones es, bueno, aquí hay cierto acuerdo en que la Argentina es un país que le falta alguna pata, que le falta una parte, que requiere, digamos, de resolver un problema nacional y sin esa resolución nacional no somos un país completo. Entonces, en función de esa discusión más grande, nosotros venimos planteando una serie de problemas que, bueno, creo que a lo largo de la exposición creo que va a quedar claro, digamos, esa posición. ¿Por qué esos planteos son incorrectos? Entonces, vamos entonces a ver un poco estas cuestiones. En concreto, lo que uno dice, un reclamo nacional, es decir, Malvinas, y la cuestión nacional es el título, bueno, la pregunta es, ¿qué significa la cuestión nacional? Digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un problema nacional? ¿No? Un elemento que por ahí hay que definir precisamente antes de poder abordar. Por un lado, bueno, los reclamos nacionales están ligados al problema del desarrollo capitalista y de la revolución burguesa. Un reclamo nacional tiene estricta relación con los elementos, si es que los hay, que ponen en juego la capacidad de la hegemonía burguesa. Si hay un elemento que ponga en juego ese desarrollo y desenvolvimiento de la hegemonía burguesa, bueno, estamos efectivamente entre un problema nacional o una cuestión nacional. Obviamente entendiendo que esa hegemonía burguesa se desenvuelve en un terreno, que ese terreno es la nación. ¿Sí? Por ejemplo, digo, para poner algunos ejemplos, en el siglo XIX, cuando todavía la Argentina era una promesa, algo que había que terminar de construir, bueno, una tarea nacional podía ser algún tipo de obstáculo, sociedad o relaciones de producción precapitalistas que obstaculizaran el desarrollo del capitalismo. Ya sea por, no sé, estoy pensando en una encomienda, ¿no? En el norte en el que sometía a, digamos, varios, a varias comunidades indígenas y que, bueno, toda esa masa esa masa de productores directos no eran subordinados en el mercado de trabajo, no iban a un mercado de fuerza de trabajo, sino que producían un tributo que, digamos, sea en servicio de trabajo, tributaban a un encomendero, ¿no? Bueno, eso es una relación precapitalista y es un obstáculo para el desarrollo de varias cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza de trabajo, el desarrollo de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tipo de tareas son tareas propias del siglo XIX, ¿no? Salvo que uno hoy crea que en el campo sigue habiendo encomiendas, bueno, o relaciones de tipo feudal, que eso será materia para otro tipo de, o algún otro libro de la UNI seguramente en algún momento, ¿por qué no? Bueno, todo eso es parte de los distintos obstáculos que debió vencer la burguesía argentina para consolidar su hegemonía, pero como se ve, son obstáculos en una etapa formativa del capitalismo argentino. Lo mismo, por ejemplo, uno podría decir, bueno, la llamada o mal llamada campaña al desierto, que en efectivo fue una masacre, pero en concreto es parte de la tarea nacional, ¿por qué? Porque, digamos, además de desarticular relaciones sociales, digamos, previas al capitalismo, además de hacer eso, digamos, subordina, o mejor dicho, la burguesía se apropia de un montón de recursos para apuntalar el desarrollo capitalista, en este caso, tierras. Toda la extensión de la Patagonia es eso, es la apropiación de recursos para apuntalar un desarrollo capitalista puntual. Entonces, es una tarea nacional, obviamente, no nos gusta, probablemente no nos gusten los métodos, uno puede discutir un montón de cuestiones, pero es parte de la tarea nacional del desarrollo del capitalismo argentino. Otro tipo de tareas nacionales pueden estar, uno las puede ubicar probablemente en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, digamos, coyunturas o contextos políticos en las cuales, o situaciones políticas, digamos, en las cuales se pone el juego, el dominio por parte de la hegemonía de una burguesía local, ya sea por una ocupación, invasión o una situación colonial, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en las colonias de Asia y África, o, qué sé yo, la situación en India, ¿no? Es decir, bueno, en el siglo XIX, por supuesto, digamos, situaciones puntuales que efectivamente, digamos, nos hablan de un problema nacional a resolver, ¿no? O que estaba planteado. O bien puede haber una situación que ponga en juego la vida misma de los habitantes de esa nación, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando en invasión en Irak o la situación en Afganistán. Luego, obviamente, uno puede discutir cómo se resuelven esas situaciones nacionales, ¿no? Es decir, es lo mismo la resolución del problema nacional en Afganistán o en Irak que en Argentina en el siglo XIX. Bueno, son situaciones diferentes porque el contexto del capitalismo es diferente. Pero, más allá de eso, porque no me quiero meter ahora en ese problema, lo que está claro es que ahí hay un problema nacional. Bueno, o uno podría decir acá hay una cuestión nacional. Bien, eso efectivamente nos habla de ciertos problemas, ¿no? Es decir, de una definición sobre la cual uno parte para poder definir concretamente qué es lo que ocurre o qué es lo que se debe hacer ante el caso de, bueno, el caso de Malvinas, puntual, es decir, ¿cómo se tiene que pensar el problema en Malvinas? Digo, ¿hay algo de esto concretamente en Malvinas? Esa es la pregunta. ¿Hay algo de todo esto que acabo de mencionar que uno puede decir, bueno, está planteado en Malvinas particularmente en el siglo XX? Bueno, esa es la pregunta que uno tiene que tratar de resolver, ¿no? Y, digo, vamos a ser antipáticos, la respuesta es no. Es decir, en Malvinas no hay ningún tipo de causa nacional, las Malvinas en ese sentido no tienen una función de completar la Argentina, es decir, no es que a la Argentina le faltan las Malvinas para terminar de ser la Argentina, la Argentina es Argentina sin las Malvinas porque efectivamente el capitalismo argentino se ha construido sin las Malvinas y ese capitalismo ha llegado, digamos, a su pleno desarrollo sin necesidad de las Malvinas. Es decir, plantear el problema de la cuestión nacional en Malvinas en realidad es cerrar un poco, digamos, el ángulo para poder comprender qué es lo que ocurrió, digamos, efectivamente, o qué es lo que ocurre usualmente con Malvinas y la cuestión en Argentina, ¿no? Concretamente, a ver, la burguesía argentina históricamente ha dicho Malvinas ha sido, Malvinas es en realidad Argentina, es parte de la Argentina, las Malvinas son argentinas. Y para eso lo han referendado con dos cuestiones, el derecho histórico y el derecho geográfico, ¿sí? Es decir, los argumentos usualmente son el derecho histórico que es, bueno, esto es mío porque lo descubrí o porque lo heredé de España cuando España colonizaba estos territorios y luego vino la revolución y yo lo heredé y esto lo había descubierto España o bien esto se lo traspasaron a España o bien lo que fuera. Es decir, como esto era de España, ahora es mío. Eso tiene varios problemas. Primero, la cuestión del descubrimiento, digo, España nunca estuvo demostrado que haya descubierto las Malvinas. De hecho, hay varias teorías, los historiadores en general no se ponen de acuerdo en función de este problema. Es decir, resolver que esto lo descubrió España, bueno, en realidad es absolutamente hipotético. Luego, la Bula Papal que es el documento con el cual se decía que, bueno, esto era de España, digamos, es completamente inconducente. Es decir, es un documento que escribió un Papa que básicamente le repartía a los territorios a España y Portugal que eran en ese momento los amos de los mares por decirlo de una manera. Bueno, eso, digamos, es discutible porque hay un punto donde si fuera así habría que impugnar digamos absolutamente la existencia misma de todas las naciones que derivaron de otras potencias, ya sea por Estados Unidos, ya sea por Canadá, ya sea por las islas que hay en el Caribe. Es decir, bueno, podríamos seguir discutiendo, pero efectivamente nadie ha respetado todos esos pactos y esos tratados a lo largo de la historia y por lo tanto hablar de aquí hubo una bula papal que un Papa le repartió a España y Portugal el territorio, bueno, es como discutir sobre un papel que no tiene mayor importancia o no tuvo incluso mayor importancia histórica real. En estricto, el primer asentamiento en las Malvinas fue francés, es decir, las Malvinas, de hecho, el nombre Malvinas deriva de, digamos, de San Maló, que es, digamos, el lugar de origen, el puerto de origen de los marinos que se asientaron por primera vez en Malvinas, se llama Malvinas, que es, bueno, el puerto de San Luis fue el primer asentamiento. Eso, bueno, efectivamente, es así, históricamente está corroborado y paralelamente a ese asentamiento un año después en realidad se asentó en otra punta, digamos, del territorio Gran Bretaña, ¿no? Es decir, hubo dos asentamientos que más o menos coexistieron por un lapso muy breve de tiempo. Bueno, ¿quién reclamó acá? Bueno, España obviamente la reclamó a Francia y eso llevó a que efectivamente luego tratara de recuperar la parte que había sido ocupada por por Inglaterra, ¿no? Sí, por Gran Bretaña, es decir, los conflictos que habían en esa región tenían que ver con asentamientos múltiples, ¿sí? Y con intereses múltiples de tres distintas potencias que, bueno, en una conjuntura determinada se dio de esta manera, es decir, Francia ocupó el territorio, España le reclamó a Francia, luego España le traspasó su porción a España, perdón, Francia le traspasó su porción a España y España luego le intentó quitar la suya a Gran Bretaña, es decir, esos eran los conflictos del periodo y en ese contexto uno tiene que entender el origen inicial de la ocupación de Malvinas, es decir, aquí lo que ocurría era que había un territorio que era en principio objeto de disputas, pero que fíjense cómo terminaron todas esas disputas, España en un momento le cede la ocupación, o sea, luego de haberse la quitado le cede la ocupación nuevamente a Gran Bretaña y Gran Bretaña en un momento dice, bueno, acá no hay mucho por hacer porque el territorio no tiene mucha utilidad, me voy de acá, dejo un cartelito, por decirlo de una manera, que decía esto es, digamos, derecho del rey de Inglaterra. Bueno, fíjense lo que, digo, eso es muy importante decir, ¿por qué? porque luego de haberse, digamos, disputado un territorio, ni España, ni Francia, ni Gran Bretaña hicieron demasiado por, efectivamente, en ese momento puntual, digamos, ocuparlo, es más, veían todas las condiciones adversas para eso. Luego, incluso, cuando vino la revolución, España, quiero decir, mejor dicho, las plazas contrarrevolucionarias que estaban ubicadas en el Reynato del Río de la Plata, particularmente en Montevideo, llamaron a toda la pequeña, digamos, guarnición militar que había en las Malvinas para ir y reforzar Montevideo. Es decir, digamos, no era una prioridad para los españoles los que hubieran Malvinas. ¿Sí? Tampoco lo era, por supuesto, en ese momento puntual para Inglaterra y tampoco lo era para Francia. Entonces, digo, hablar de, bueno, quién era el que tuvo el primer asentamiento antes de la revolución es medio discutible, es decir, a nadie le importaba demasiado este territorio, esa es la realidad. ¿Y qué pasó con la revolución? Porque, digo, otro de los argumentos históricos que más o menos pregonó la diplomacia argentina era que, bueno, que efectivamente Gran Bretaña ocupó un territorio que, en el cual ya Buenos Aires había declarado su soberanía y había establecido una pequeña gobernación en su nombre. Bueno, uno tendría que decir eso efectivamente es así. Bueno, en primer lugar habría que destacar algo importante. Yo dije Buenos Aires. Buenos Aires no era Argentina. Buenos Aires era una provincia que en el momento en el cual declara la soberanía sobre las Malvinas era, digamos, estaba efectivamente haciendo una apuesta, ¿no? Es decir, una provincia que apenas podía sostenerse como provincia, que financiaba algunas que otras provincias pero que en ese contexto todavía no eran parte de una nación y, bueno, digamos, decir esto es mío, algo que está en el Atlántico Sur era, ¿no? Prácticamente un objeto de deseo. En realidad esto es mío es discutible. Ahora hay que ver hasta qué punto puedo yo después ir efectivamente a ocuparlo y desenvolver las funciones del Estado ahí. Es decir, Buenos Aires cuando dijo esto es mío en realidad estaba, digamos, especulando a futuro. Mandó una gobernación, instalaron una gobernación en el año 29. Ahora, ¿cómo era esta gobernación? Era absolutamente débil. Si uno ve la historia de la gobernación de Buenos Aires o la gobernación, digamos, que respondía a Buenos Aires en Malvinas en realidad se va a encontrar con varios problemas para, digamos, decir acá había una suerte de comunidad nacional, ¿no? Es decir, usualmente cuando uno piensa la invasión luego norte británica en Malvinas se dice se invadió un territorio que tenía una comunidad nacional. No, en realidad no. Lo que uno se va a encontrar es que en este territorio lo que había era una concesión, o sea, Buenos Aires se había hecho una concesión a un par de comerciantes, entre ellos un hamburgues que era Luis Bernet, para que explotaran económicamente las islas y el primer asentamiento en nombre de Buenos Aires, por decirlo de esa manera, el primer asentamiento argentino en Malvinas, entre comillas, eran 15 ingleses, 23 alemanes y unos pocos criollos peones, o sea, unos pocos peones que, bueno, eran los pocos criollos que habían en la región. O sea, fíjense, digamos, el nivel de importancia que en realidad le daba a la burguesía, esto es importante, digo, porque la burguesía agraria en realidad no le estaba dando tanta importancia al problema, ¿sí? Me parece interesante poder medirlo eso, porque efectivamente lo que estaba haciendo ahí la burguesía era otorgarle una concesión económica a un tercero para ir y explotar las islas. Es muy diferente, por ejemplo, a cómo actuó la burguesía argentina, o la burguesía de Buenos Aires, en realidad, la burguesía agraria de Buenos Aires, al momento, por ejemplo, de las invasiones inglesas, 1806. En ese momento se armó, puso de sus recursos, combatió la invasión, digamos, lo tomó en sus manos de forma directa. Es muy diferente, por ejemplo, cómo tomó la burguesía agraria el problema de la frontera, la frontera hacia el sur de Buenos Aires, lo tomó en sus manos, de forma directa. Eso, la campaña, ya sea con Martín Rodríguez, con Rauch, con Rosas, todos esos elementos de la burguesía agraria son las direcciones de todo este proceso de una manera directa. Incluso con un orden de prioridad en las finanzas del Estado para ir y resolver estos problemas porque efectivamente no se podía hacer la revolución, no se podía hacer la revolución si, bueno, está ocupada Buenos Aires o sin las tierras que hay hacia el sur. Era más negocio ocupar las tierras hacia el sur que las Malvinas en el Atlántico Sur. Es una cuestión de sentido común. Incluso Rosas, en una de sus posturas digamos, diplomáticas, lo que intenta es venderle las Malvinas a los ingleses que obviamente tenía que ver, es un juego en realidad, una maniobra también para poder resolver por un lado el pago de Barim Brothers pero también resolver ciertos niveles de conflictividades digamos, a nivel internacional que en ese momento tenía Buenos Aires particularmente con una recurrencia entre los fines de los 30 y mediados de los 40 de bloqueos de su puerto. Entonces, también, la revolución no se puede hacer con un puerto bloqueado. Entonces, fíjense el orden de prioridades, es más importante el puerto, es más importante las tierras, es más importante que no esté ocupada Buenos Aires a que, digamos, efectivamente Buenos Aires se haga de las Malvinas. Es decir, para la burguesía agraria no era tan importante las Malvinas en el momento de la revolución. Y el gobierno que instaló era un gobierno débil, de hecho hay testimonios de este Luis Bernet que yo había mencionado que dice, bueno, yo ejercí las funciones pero básicamente a mí no me ayudaron demasiado, por decir de una manera, efectivamente mostraba que el Estado que había montado el intento en realidad de autoridades estatales que se habían montado en Malvinas en realidad eran absolutamente digamos débiles y no tenían mayor autoridad incluso había una gran crisis política que se derivaba de la poca capacidad que tenía Buenos Aires de garantizar la defensa de la región y es en ese contexto en el cual uno tiene que comprender qué es lo que ocurrió luego que fue la ocupación británica en 1833 ¿sí? Ese es el contexto en el cual se produce esa ocupación entonces fíjense el argumento histórico de yo acá monté una comunidad nacional o monté una autoridad nacional en el territorio de Malvinas es muy endeble como argumento porque realmente eso no ocurrió ¿sí? y la ocupación en realidad se produjo no digamos echando ni una comunidad nacional ni echando autoridades nacionales sino en realidad aprovechando una coyuntura de absoluta debilidad de las autoridades que se habían establecido en Malvinas y por otra parte digo la burguesía ni siquiera hizo un reclamo real es decir hizo algunos reclamos diplomáticos digamos Manuel Moreno pero no fue un intento de recuperación real de esas islas es decir incluso en un momento la corbeta inglesa que es la Clio que dio el golpe en Malvinas se había retirado y Buenos Aires no hizo demasiado por ir a recuperar esa porción de territorio es decir digo no hay demasiados argumentos en términos de la argumentos nacionales entre comillas para decir bueno esto históricamente fue mío eso es en realidad uno lo que puede ver es que era un objeto era un territorio que no le importaba demasiado la burguesía agraria pero además en tanto y en cuanto no lo podía garantizar no podía garantizar su defensa los pocos colonos que se habían asentado prefirieron efectivamente prefirieron porque es la realidad prefirieron ser parte del imperio británico a que pudieran digamos efectivamente o mejor dicho a subordinarse a un un estado en formación que era un grupo de ganaderos que estaban en guerra constantemente durante todo el siglo XIX para poder digamos montar una una sociedad digamos estable y un estado con que pueda desarrollar todas sus funciones de forma normal bueno efectivamente eso fue históricamente así entonces en el terreno del derecho histórico en realidad no tiene demasiado para reclamar la Argentina y lo mismo con el derecho geográfico el derecho geográfico no usualmente uno dice bueno pero está bien todo esto podría ser cierto esto históricamente no yo no lo digamos no es mío pero geográficamente yo estoy más cerca ¿no? es decir ¿por qué? porque la plataforma que me conecta la plataforma marina me conecta con las islas y por lo tanto bueno por razón de estas circunstancias digamos hay ciertas leyes que dicen que esto debería ser mío ya sea la convención de Ginebra una convención de la UNO que es la convención sobre los derechos del mar bueno por esto orden de todas esas leyes todo esto debería ser mío y eso también es discutible absolutamente discutible ¿por qué? porque en realidad digo esto uno lo que tiene que entender es que el derecho tanto histórico como geográfico no es no forma la realidad no crea la realidad sino que más bien tiende a legitimar situaciones de hecho ¿sí? en realidad el derecho sostiene situaciones que ya se producen de hecho ¿sí? y además hay una cuestión importante que tiene que ver con la cuestión del derecho geográfico muchas veces el derecho geográfico se dice estos son los límites de mi país y pareciera que es algo natural en realidad no los límites no son naturales los límites se produjeron de forma histórica los límites se construyeron a lo largo de digamos de todo el periodo que a la actualidad es decir donde la burguesía cada burguesía puntual fue delimitando su espacio ¿sí? según obviamente el orden de prioridades si yo tengo recursos para llegar hasta acá bueno llego hasta acá pero si no los tengo bueno prefiero quedarme con esto y bueno por querer abarcar todo no tener nada no es negocio ¿no? es decir bueno efectivamente la burguesía agraria hizo ese cálculo la burguesía argentina hizo ese cálculo en su desarrollo histórico ¿por qué? porque dijo bueno yo llego hasta acá conquistó la Patagonia obviamente masacre mediante conquistó la región chaqueña no llegó a conquistar por ejemplo la Banda Oriental ¿no? por un montón de conflictos que se digamos sucedieron a lo largo del siglo XIX lo mismo el Alto Perú hoy es Bolivia lo mismo Paraguay es decir todas esas regiones no son argentinas incluso digo se ve que efectivamente la burguesía aunque hubiera digamos miles de papeles que dijeran todos esos territorios son argentinos los límites hubieran sido exactamente iguales porque en realidad no tienen que ver con eso no tienen que ver con un papelito una ley que diga esto tiene que ser así porque es de acá no tiene que ver con la historia y la capacidad de cada burguesía de delimitar su territorio entonces es importante entender insisto para comprender que el derecho en realidad acá en este punto no está creando una situación ni el derecho histórico ni el derecho geográfico crean una soberanía sino que más bien refrendan una situación que se produce de hecho entonces en última instancia hasta ahora todo lo que vengo diciendo en realidad es justamente digamos son argumentos que no tienen mayor sustento y porque en realidad no tienen valor lo que no tiene valor es efectivamente el derecho histórico el derecho geográfico digo a la hora de explicar esas situaciones en realidad es el valor que tienen es relativo incluso desde el derecho burgués uno lo que tendría que decir es bueno si hubo los pobladores los kelpers tuvieron una voluntad soberana fue efectivamente lo que como dije antes ser parte de un proyecto perdón de un imperio que de un proyecto en formación que estaba en guerra constante entonces en términos del derecho en realidad no hay demasiado por reclamar entonces no tiene mayor importancia pero lo importante acá no es tanto si está bien o está mal digamos porque en realidad el problema acá es que hay en juego en Malvinas es decir si la clase obrera perdón primer punto si hay una causa nacional y segundo punto si la clase obrera se va a beneficiar con eso es decir si hay que apoyar digamos el reclamo si apoyar el reclamo significará en algún momento algún beneficio para los trabajadores esa es la pregunta esas son las dos preguntas esenciales que nos hacemos a partir de esto y en primer lugar lo que uno tiene que decir es en Argentina como dije antes no se juega el capitalismo argentino en Malvinas el capitalismo argentino funciona como tal porque el capitalismo tiene sus especificidades que es chico agravio tardío y que así como lo pudo construir históricamente la burguesía argentina por las condiciones en las cuales se construyó y además por otra parte el capitalismo no va a crecer con Malvinas es decir aunque la Argentina digamos tuviera el derecho sobre Malvinas o plantara la bandera argentina en Malvinas ahí uno lo que tiene que decir es varias cuestiones punto número uno se habla mucho por ejemplo de las riquezas en Malvinas se habría petróleo hay riquezas que podrían apuntalar ese desarrollo capitalista bueno en primer lugar lo que uno tiene que decir en Malvinas vive la pesca lo redituable en Malvinas es la pesca y con eso le alcanza para sostener a los 3.000 habitantes que están ubicados en esa isla del Atlántico Sur entonces y es una actividad por supuesto marginal digamos a nivel del mercado mundial eso en absoluto es digamos algo que vaya a apuntalar el capitalismo argentino por otro lado el asunto del petróleo el asunto del petróleo es pura especulación pura especulación y bastante pesimismo en relación a sus resultados por un lado bueno desde que se intenta ver cuánto petróleo hay sigue en fase de exploración es decir llegó un punto incluso en que digamos lo que fue haciendo Gran Bretaña fue otorgando concesiones para las distintas petroleras para ir explorando el territorio y lo que pude encontrar es que el 50% de esas exploraciones bueno fueron abandonadas es decir prácticamente no era negocio seguir explorando del mismo modo digamos las exploraciones que quedaron quedaron a manos de subsidiarias empresas subsidiarias tercerizaron básicamente el trabajo de exploración las diversas empresas petroleras porque ¿cuál es el problema acá? el problema es que efectivamente no es tanto si hay o no hay informes geológicos que dirían que hay recursos pero no es tanto si hay recursos el problema es si esos recursos son recuperables en términos económicos es decir si se lo puede extraer refinar etcétera etcétera bueno ahí podríamos hablar de reservas pero obviamente eso depende de una ecuación que tiene en cuenta el problema de los precios y el problema de los costos el capitalismo tanto eso es así esa cuestión es central bueno la realidad es que al día de la fecha uno lo que encuentra es que solo hubo una plataforma marina que descubrió crudo en en C-Lion que no fue la misma suerte que tuvieron otras empresas otras directamente de sus pozos más prometedores estaban secos por ejemplo el de C-Lion y efectivamente digo con las ecuaciones de la productividad y las posibilidades reales de costos que hay para la producción de ese petróleo de tipo no convencional en realidad no es un negocio es decir al día de hoy es una promesa bastante pesimista y luego también uno podría decir bueno ok puede ser ahora está bueno sí pero el asunto es que comparemos por ejemplo con casos como vaca muerta obviamente es otra técnica otro tipo de técnica que es el fracking pero más allá de eso digo vaca muerta también fue una de esas la segunda reserva mundial de gas la cuarta reserva mundial de petróleo digo con todos esos elementos todavía el día de la fecha aún siguen retrasados sus costos operativos eso lleva que por ahí requiere una inversión de monstruosidades de riqueza por parte del estado argentino en materia de subsidios por ejemplo por supuesto en materia de subsidios más que nada y aunque todo esto se diera no está claro que vaca muerta vaya a recuperar o a relanzar el capitalismo argentino y vaca muerta es mucho más viable que malvinas es decir con todas las ecuaciones a favor más que malvinas vaca muerta no relanza el capitalismo argentino entonces malvinas porque relanzaría ese capitalismo argentino que vaca muerta no puede bueno efectivamente hablar de porque hay riquezas va a relanzarse el capitalismo argentino en realidad eso no es así malvinas efectivamente no va a relanzar ningún tipo de capitalismo argentino es más probablemente lo que significa serían más gastos y dilapidación de riquezas mientras hay una crisis enorme donde se caen los hospitales abajo mientras se caen las escuelas explotan las escuelas bueno acá en Argentina tendríamos que destinar un presupuesto de millones de dólares para garantizar la defensa de Malvinas es decir comparemos por ejemplo Gran Bretaña gasta un 0,17 de un presupuesto de 75 millones de libras a defender las Malvinas de un presupuesto militar de esa cantidad el 0,17 lo destina a defender las Malvinas en cambio para la Argentina sobre su presupuesto militar el impacto de defensa de las Malvinas sería de alrededor de un 7% es decir fíjense la comparación el impacto que implicaría cada uno defender este territorio es completamente diferente es decir no tiene la capacidad argentina de poder sostener eso y digamos mantener esa defensa implicaría gastar una enormidad de recursos que obviamente requieren los hospitales requiere digamos toda la infraestructura a nivel nacional es decir ¿por qué estamos hablando entonces de Malvinas? es importante verlo en concreto y el problema en realidad es que la clase de la no se va a beneficiar con Malvinas sencillamente por una cuestión que creo que es la más importante cuando se dice Argentina la Argentina es de todos y las Malvinas son argentinas por lo tanto las Malvinas serían de todos en realidad es una ecuación falsa la Argentina no es de todos si Argentina va y pone una bandera en las Malvinas el que se beneficia es el capitalista que viaja a las Malvinas a hacer negocios asociados con el Estado pensemos por ejemplo justamente traje el ejemplo de Vaca Muerta ¿quién se beneficia con Vaca Muerta? ¿la clase obrera argentina? no ¿por qué? al contrario si estamos hablando de que se subsidia a los distintos capitales de Vaca Muerta bueno efectivamente también les estamos haciendo una transferencia de riqueza es más desde Vaca Muerta que se ha flexibilizado el convenio colectivo de trabajo es decir se ha avanzado sobre las condiciones laborales de los petroleros digamos aumentando incluso los riesgos de trabajo los distintos los distintos las distintas mortalidades infantiles infantiles no perdón laboral es decir efectivamente tenemos una situación en la cual el beneficiario real de digamos de una cosa así no sería en realidad el trabajador sería el capitalista que concurre a hacer un negocio con eso ¿sí? eso obviamente sumado a lo que decía antes lo del gasto militar gastar un presupuesto enorme en Malvinas mientras se caen abajo las escuelas ¿por qué? ¿no? es decir ¿qué condiciones de la clase obrera se han revertido con las distintas riquezas que ya tiene el país? estamos cada vez peor es decir el país es cada vez más difícil de sostener y digamos con Malvinas sería todavía más difícil de sostener es decir entonces el problema real es que el país no es nuestro la producción de riqueza que hay en el país no se produce en relación a los intereses generales sociales del conjunto de la población la mayoría de la población sino que se produce en función de la ganancia de unos pocos eso es el capitalismo entonces el problema no es recuperar las Malvinas sino recuperar a la Argentina para la clase obrera aunque insisto aunque Argentina vaya y ponga una bandera en Malvinas las Malvinas no van a ser de la clase obrera o la clase obrera no se va a beneficiar con Malvinas entonces eso es importante entenderlo entonces ya desmontado de todo esto lo que se tiene que hacer la pregunta es bueno entonces ¿qué fue Malvinas? ¿qué fue por ejemplo la guerra de Malvinas? ¿qué es Malvinas para objetivamente para la Argentina sobre todo para la clase obrera? bueno Malvinas en realidad es una operación ideológica es una operación ideológica muy apta para los tiempos de crisis obviamente quien digamos lleva a cabo esta operación es la burguesía argentina bajo diversas modalidades y los distintos gobiernos y regímenes políticos en la cual efectivamente la burguesía argentina lo que hace es apelar este recurso para salvarse el pellejo en alguna crisis política determinada y eso fue la guerra concretamente la guerra de Malvinas fue eso porque uno tiene que ver el contexto ¿qué ocurría en el momento de la guerra? bueno una crisis económica que incluso se llevaba puestas un montón de quiebras un 131% de inflación un déficit digamos del 8% del PBI congelamientos salariales es decir había una coyuntura digamos fuertemente crítica para para el país también para la clase obrera de hecho habían empezado haber las distintas huelgas las automotrices hubo varias huelgas en el año 81 había habido también en los distintos palos generales una cierta reactivación del movimiento obrero en Argentina movilizaciones incluso particularmente a a San Cayetano movilizaciones con críticas hacia la dictadura es decir había cierto nivel de reactivación al mismo tiempo había una a nivel político uno lo que se encuentra es con ciertas presiones por un lado por la diplomacia norteamericana para poder digamos hacer una cierta apertura una cierta transición de estos distintos regímenes militares por otro lado de la multipartidaria que presionaba también por cierta apertura la política ahí donde estaban los partidos burgueses es decir incluso si en seno la burguesía había una fuerte crisis política en todo ese contexto ¿qué hace el gobierno? bueno Galtieri da el golpe interno ahí con el apoyo de la Marina ¿sí? y en ese juego político en el cual la Marina pretendía probablemente una salida más tutelada al estilo Pinochet mientras por ejemplo la gente de Viola era más aperturista en ese juego las Malvinas tenían un rol que era un rol importante para fortalecer digamos particularmente el rol de la Argentina a nivel internacional en relación a Estados Unidos en su obviamente faceta contrarrevolucionaria es decir la tarea contrarrevolucionaria que ejercía a nivel mundial por eso por ejemplo Argentina apoyó a Estados Unidos en Honduras en El Salvador en los golpes en Nicaragua en Bolivia es decir tuvo una participación activa en defensa de digamos el gobierno norteamericano y la esperanza era justamente tener un rol en ese sentido esperando de esa manera cierta asistencia militar esperando de esa manera cierta asistencia económica y la ecuación incluso era bueno yo ocupo las Malvinas en un plan que bueno tenía ya unos pocos años pero yo ocupo las Malvinas y las recupero sin luchar demasiado es decir también especulo con que Gran Bretaña por ejemplo había reducido su presupuesto militar no combatió en Rhodesia o lo que había Zimbabue recientemente entonces bueno quizá el contexto esto es el mejor es el cálculo que hacía la dictadura militar bueno todos ya sabemos más o menos el resultado de eso terminó una guerra que ni siquiera las distintas mediaciones diplomáticas pudieron resolver y bueno efectivamente no se tomó en cálculo un montón de otros elementos el apoyo norteamericano a Gran Bretaña la situación interna de Thatcher etcétera etcétera bueno efectivamente en ese contexto viniendo ya de una crisis la salida que propuso la dictadura llevó a desviar todos los reclamos de tipo obrero todos los distintos tipos de reclamos que hubieran planteado que estuvieran planteados en esa coyuntura digamos los pudo desviar a su favor cuando se planteó la guerra por ejemplo lo que se planteó fue la unidad nacional una unidad nacional que acompañó incluso en una la demostración más gráfica de ese elemento es digamos toda la delegación que acompañó a Videla porque fue Videla a saludar la asunción de Menéndez en Puerto Stanley en esa delegación estaban por supuesto no solamente gente del UIA de las distintas corporaciones burguesas sino también de la burocracia sindical y del partido del PJ del peroní y del radicalismo también es decir encontramos una unidad nacional que integra a toda la dirección de la CGT y que obviamente cambian los reclamos los reclamos obreros por primero la patria que es así el título el documento uno de los documentos que sacaron eso fíjense que interesante uno de los planteos de la CGT era llamar a no pagar la deuda externa y a cargar los costos de la guerra sobre las espaldas británicas interesante digo porque hoy que tanto se habla de el no pago de la deuda como si fuera la consigna revolucionaria del momento en realidad es una consigna que tiene larga vieja data y que incluso la ha levantado el peronismo en este momento como un como un reclamo digamos nacionalista antiimperialista en apoyo al gobierno al gobierno militar en su empresa en su empresa bélica es decir todo este tipo de unidad nacional que obviamente fue acompañado por los medios de comunicación por los distintos distintos recitales incluso shows que se hicieron a beneficio del fondo patriótico bueno todo eso terminó básicamente con una salida que desvió la situación hacia un reclamo de tipo cívico es decir qué es lo que terminó ocurriendo bueno luego de la crisis política que se genera por el final de la guerra hubo una intensa movilización ya no por reclamos obreros o por algo algo así de esas características sino más bien por la civilidad es decir vamos por la constitución y la democracia como salida a esta situación puntual es decir la revolución no tuvo no estuvo planteada como posible salida a la crisis política y eso por qué digo por qué ocurrió bueno por un lado como dije antes al haberse gestado de su unidad nacional eso no es una presión muy fuerte como para que uno diga bueno la clase obrera puede madurar una posición independiente etcétera pero además y sobre todo porque la izquierda también apoyó la guerra y esto es importante entenderlo porque lo que ocurre es que cuando se plantea que por ejemplo la Argentina es un país semicolonial colonial con una cuestión nacional irresuelta o cuando se plantea bueno apoyemos la guerra pero no apoyemos a Galtieri ningún apoyo a la dictadura pero te apoyo en la guerra y vos es un contrasentido porque si vos apoyás a la guerra bueno apoyás ir a la guerra tenés que subordinar en cierta medida a quien lleva a cabo la dirección de esa guerra incluso cuando se plantea por ejemplo que lo que estaba en la Argentina las caracterizaciones llegaron a ser por parte del PST absolutamente delirantes comparando Malvinas con Afganistán con Irak con Palestina no tiene absolutamente nada que ver comparaciones absolutamente delirantes que incluso llevaban a alistarse a los soldados para ir a la guerra sumarse a la guerra el trotskismo en general que hoy es dominante en la Argentina llamó prácticamente a apoyar esta empresa nacional porque efectivamente el problema está por un lado en su programa y esto es importante esto es lo que me parece importante señalar el problema es el programa del trotskismo no porque tal o cual lo entendieron mal el problema es el programa del trotskismo que es proclive a ser fuertemente nacionalista en realidad contiene un fuerte contenido nacionalista cuando se plantea esta cuestión de la guerra entre la potencia y la semicolonia etcétera bueno eso en realidad es parte de todo ese núcleo duro de nacionalismo que tiene el programa trotskista por supuesto hubieron otros que no apoyaron la guerra aunque no apoyar la guerra en realidad en esos casos también podía significar comprender que igual Malvinas era una causa nacional pero por lo menos leyeron políticamente que no era que la que quiero decir que la dictadura en realidad estaba haciendo digamos trazando una maniobra de tipo de una operación ideológica para resolver una crisis política pero bueno hubieron digamos varias organizaciones que sostuvieron en realidad varias pocas lamentablemente a nivel internacional ya sea con solicitudes con pronunciamientos una oposición a la guerra porque bueno en concreto el problema es ese la guerra había sido una maniobra es decir y si la clase obrera no pudo resolverlo a su favor ese problema es decir con un planteo revolucionario fue porque efectivamente también la izquierda estaba en esa maniobra fue parte activa de esa maniobra por eso la salida no fue una salida que haya cuestionado el rol del capital por eso la transición democrática no fue una victoria de la clase obrera la transición democrática en realidad fue soltarle la mano al personal político militar y abrir los brazos a un nuevo personal político burgués particularmente uno que estaba más que nada en los márgenes de esa política que era el Fonsín sin cuestionar por supuesto el rol del capital es decir obviamente habiendo pasado en el medio una fuerte tarea contrarrevolucionaria que terminó cerrando ese proceso revolucionario que se había abierto en 1969 con el cordobazo es decir por una mala lectura por no comprender el problema de cómo es la Argentina cómo se forma por no comprender el problema de la cuestión nacional en la Argentina la izquierda termina siendo parte de esa operación ideológica nacionalista por parte de la burguesía y de la de la dictadura militar para resolver esa crisis política y por eso la clase obrera tampoco tuvo un planteo un planteo independiente y revolucionario en esa coyuntura más allá de que por supuesto uno podría decir bueno pero estaban las condiciones bueno probablemente hubiera estado mejor parada para resolver ese problema si hubiera habido una izquierda que hubiera planteado el asunto de la forma correcta entonces todo esto nos arroja y esta es la conclusión del libro y con esto quiero cerrar que efectivamente aquí no hay ningún problema nacional y que levantar el reclamo de Malvinas en realidad es ser parte de una maniobra ideológica por puerta de la burguesía digamos llevada a cabo por la burguesía la clase obrera no se juega nada ahí y al no jugarse nada en realidad cuando apoya por ejemplo la guerra en realidad juega su vida por nada eso es lo lamentable es importante entenderlo para no volver a caer en el futuro en operaciones de ese cálibre para poder leer saber entender cómo funciona digamos las coordenadas de la Argentina y a partir de eso llevar a cabo una política correcta consecuente y digamos absolutamente adecuada para este escenario político que es la Argentina capitalista con esto cierro Guido bueno bueno y gratis un poco de esa extensa de largo bueno espero que te guste el mote no flowers porque luego de esta presentación algunos me van a decir así bromeo bromeo bueno mira acá tenemos un par de un par de preguntitas que nos han dejado la audiencia bueno les reitero les recomiendo a todos que posteen sus dudas preguntas comentarios acá en facebook así las debatimos ahora las charlamos entre todos aquí Beto Hittling pregunta ¿qué detrás de las Islas Maduinas que Gran Bretaña las defiende tanto? me parece que es una pregunta interesante Juan ¿es la única? es la única está esperando por ahí se viera más sí, sí, sí ah, vos querés que las leas después yo soy no, no yo sé si había más preguntas claro sí, así así en todo caso hacemos más operativas bueno y acá Ismael Sánchez preguntó bueno hola es claro que Maduinas no es una cuestión para Argentina tampoco para Gran Bretaña eso no implica que para Gran Bretaña y para Argentina la proyección hacia el sur no sea de interés esas son las dos preguntas que por ahora la audiencia ha hecho bueno después tengo algunas otras están más o menos más o menos ligadas claro sí, sí las dos son de personas distintas pero pero bien sí, están más o menos ligadas a ver si querés no retumba ¿no? te pregunto por el tema del ruido yo lo estoy escuchando bien ¿me escuchás? sí, sí, sí yo te escucho bien ah bueno vos me escuchás bien a mí no, a ver sí, sí, sí a ver en concreto primero hay que decir que hay una cuestión las defiende tanto en relación en realidad Argentina todo lo que hace con Malvinas es por decir de una manera puro humo hay un punto en donde tampoco es que se las busca recuperar tanto entre comillas porque efectivamente ahí no se juega nada en realidad es más bien una operación ideológica de puertas adentro la Argentina al plantear el tema de los reclamos son reclamos ficticios es decir no pasan de de la pura diplomacia y algún que otro planteo cuando se jugaron se jugó la guerra en materia de de 1900 en lo que fue en 1972 en realidad encontró fue por un lado la crisis interna que también tenía Gran Bretaña yo no hablé mucho de eso pero en realidad Gran Bretaña también sobre Thatcher tenía una fuerte crisis interna que llevó obviamente incluso a la renuncia del titular de la de la Foreign Office es decir sería el ministro de relaciones exteriores de alguna manera es decir tenían prácticamente una crisis política de tal magnitud que para resolver también su crisis política debieron apelar este recurso a la guerra a la larga llevó a la guerra es decir incluso aunque eso supusiera un gasto de de dinero que que bueno no no sobraba por decir una manera es decir era un elemento importante para consolidar la política británica en ese momento ahora bien ahí lo que decía Ismael para Argentina la proyección digo eso no implica que para Grametano y para Argentina la proyección hacia el sur no sea de interés si es decir que creo que eso discute más bien con la otra parte de la discusión que tenía que ver con bueno si por ejemplo el petróleo por ejemplo la cuestión económica apuntalaría el capitalismo argentino sobre todo para Argentina es decir Argentina tendría que resolver un asunto con Malvinas podría resolver o no el asunto de su propio capitalismo bueno en realidad no es decir la proyección hacia el sur en realidad aunque el interés que pueda llegar a tener es absolutamente insisto relativo primero la burguesía argentina en este contexto hay un punto en donde yo creo que ante cuando las papas queman cuando la realidad se impone ahí demuestra que en realidad su interés es bastante relativo es decir no tiene demasiado para resolver en el terreno económico no se resuelve nada en el terreno económico con eso como dije antes no pasa de un reclamo y una operación que funciona a puertas adentro no tiene mucho que ver con lo que se juega en materia real y eso por lo que también señalaba en su momento es decir aunque hubiera toda una política de financiamiento de toda la producción petrolera en Malvinas el negocio no no parece estar no parece despuntarse como si fuera un negocio de prioridad en todo caso hay uno lo que podría discutir es bueno la cuestión estratégica es decir el lugar estratégico que puede tener para ya sea por cuestiones militares de orden geopolítico que más o menos uno pudiera discutir pero en realidad argentina digamos sus posibilidades en el orden geopolítico creo que son bastante relativas digo más allá de lo que pueda funcionar para la argentina que funcione o pueda funcionar tanto para la argentina como para para el futuro el problema acá es para la clase obrera el problema acá me parece que es importante entenderlo cuál es el problema para la clase obrera en la argentina esas islas al sur no las islas en el sur atlántico sur no tienen mayor digamos importancia para su reproducción en el día a día y tampoco para la tarea revolucionaria en todo caso veremos en el futuro un día si asistimos al proceso revolucionario en argentina veremos qué orden político se le dan a las cosas pero efectivamente ahí uno digamos hasta que ese momento la clase obrera no tiene ese problema real planteado como una tarea necesaria para resolver su situación es decir a mí me parece que hay un punto en el cual con el asunto Malvinas se dice más de lo que en realidad es es decir yo cuando digo esto lo pienso también incluso para Gran Bretaña pensemos Gran Bretaña yo decía bueno gasta esta parte del presupuesto y por qué gasta esta parte del presupuesto uno diría bueno pero igual es mucho sí pero en relación a su presupuesto es ínfimo claro para nosotros sería mucho pero para Gran Bretaña el presupuesto militar que gastan es ínfimo como dije antes el 0,17% del presupuesto militar eso es lo que gasta en Malvinas para nosotros implicaría un 6,7 para eso explicaría un montón claro pero fíjense digo por qué entonces Gran Bretaña gasta solo eso porque en realidad no tiene una amenaza demasiado fuerte enfrente la Argentina no pasa de un reclamo mínimo y eso por qué porque en realidad el problema no es el reclamo el problema es la operación hacia adentro que se hace ese reclamo el problema es que la Malvinas termina siendo una operación hacia adentro yo digamos soy bastante escéptico en realidad de la proyección real y el interés real que tenga la Argentina por su por una apropiación de ese territorio por todo lo que más o menos ya dije no me parece que en realidad la Argentina tenga un interés real pero bueno más allá de eso no importa porque el problema para la clase obrera cuál es el interés que tiene objetivamente para el posicionamiento de la Argentina de la clase obrera es indistinto pero bueno eso más o menos yo quería aportar un poco en relación con esto como vos sostenés que es una operación ideológica digamos un poco la actitud promedio de la Argentina respecto a las Malvinas como Eduardo Sartelli comenta ha comentado la actitud esta de macho ofendido digamos ver la cuestión de la Malvinas como como digamos como un como un ultraje como un arrebato injusto que Inglaterra nos hace ¿no? que bueno hiere nuestro honor nuestra virilidad ¿no? igual digamos el deber que implica digamos defender a la patria ¿no? es como Eduardo decía en una charla que una vez alguien le comentó y vos ¿qué harías si violaron a tu hermana? ¿no? bien como una una cuestión así y yo digamos creo que esto nos lleva a digamos a un poco a plantear el tema de lo que es el irracionalismo o el romanticismo en el progresismo en el izquierdo ¿no? porque además de la cuestión de de estos errores programáticos que vos indicabas que tiene la izquierda argentina que tiene el trusquismo bueno también como un poco se bebe ¿no? de este de de la emotividad que genera esta operación ideológica ¿no? bueno de repente que hoy en día aún hoy en día sostener lo que sostenemos nosotros aspecto Malvinas puede generar el ruido que genera ¿no? Juan lo activé y lo desactive sí efectivamente eso a ver el nacionalismo en sí mismo genera un digamos genera distintos tipos de argumentos emotivos con los cuales se intenta digamos sostener una posición el problema es con el cual digamos que la burguesía haga eso uno no le sorprende el problema obviamente son los otros elementos que hay dentro de la clase obrera que es la izquierda particularmente digamos organizaciones que deberían digamos enfrentar ese clima ambiente que generan estos discursos nacionalistas en lugar de digamos plantear una posición internacionalista una posición de independencia de clase no en realidad digamos refrendan ese mismo nacionalismo y eso más allá de lo emotivo creo que tiene que ver también con ese nudo programático todo tiene más allá del irracional también hay cierta racionalidad en lo irracional que tiene que ver con el nudo programático que digamos atraviesa el trotskismo el trotskismo particularmente es nacionalista el trotskismo el estalinismo terminan siendo efectivamente nacionalistas ya sea por no comprender bien como decía de las coordenadas del capitalismo argentino o ya sea por religión o ya sea por digamos diversos elementos y caracterizaciones que hemos hecho sobre digamos el programa trotskista pero efectivamente hay un germen nacionalista muy fuerte en el programa político que lleva a este tipo de planteos y a plegarse a toda la irracionalidad que hay detrás de esos planteos es decir la cuestión por ejemplo así lo explica el asunto Malvinas pero no es la única es decir lo encontramos en otro tipo de affairs ya sea por no sé el asunto de la deuda ya sea por incluso el asunto asuntos menores menores en relación por ejemplo a Malvinas pero por ejemplo el asunto Maradona también llegó a reproducir un montón de discursos y operaciones nacionalistas es decir uno lo que puede encontrar es que hay una recurrencia muy fuerte en este sentido y eso va más allá de lo irracional también va a lo racional tiene que ver con el programa el programa tiene que ver con este elemento entonces me parece importante plantear esa diferenciación esa delimitación y bueno como dije al finalizar el debate al finalizar la exposición proponer una alternativa consecuente real realista y aplicable a la Argentina es decir sabiendo entender esas coordenadas del capitalismo argentino bien yo quisiera digamos bucear un poquito más hacer un poquito más de énfasis en esta cuestión del nacionalismo porque bueno el nacionalismo lo que implica es una alianza entre la clase trabajadora y la burguesía así como bueno la cultura frente al FMI eso que se llama el imperialismo los monopolios que también toma la izquierda lleva una alianza con el pequeño capital o el capital nacional de la clase trabajadora entonces a ver nos llevan a las alianzas equivocadas nos llevan a las alianzas con nuestro explotador con nuestro verdugo entonces a ver ¿cómo te parece que una estrategia socialista e internacionalista debería haber sido llamar a una alianza con la clase trabajadora británica digamos a ver ¿cómo te parece que hubiera sido la guerra? la guerra si realmente una postura verdaderamente con unidad independencia de clase si efectivamente había que plantear el internacionalismo y el no apoyar la guerra es decir oponerse digamos tajantemente y fuertemente a la guerra y planteando por supuesto en ese sentido obviamente aquellas muchas de esas organizaciones que se opusieron realmente a la guerra en realidad también decían que las Malvinas eran argentinas las Malvinas son argentinas los desaparecidos también que era la consigna de madres bueno tenía un poco eso pero digamos lo correcto hubiera sido de mínima ya sea sin resolver el problema de la cuestión nacional de mínima ponerse a la guerra porque eso hubiera implicado saber leer la coyuntura política de la crisis política y cuál era la operación de la cual quería salir el gobierno de mínima eso hubiera sido lo más correcto y hubiera preparado mejor a la clase obrera y hubiera resuelto a favor de la izquierda hacia el futuro porque al finalizar esa guerra el terminar toda esa transición política incluso si la guerra hubiera sido no es nunca inevitable pero digo si no hubiera estado en tus posibilidades reales evitar la guerra en el caso de la izquierda bueno por lo menos a la salida del conflicto tuviera dado cierta autoridad tuviera dado cierta autoridad en su lugar como dije antes lo que terminó ocurriendo fue un recambio cívico decir algo en absoluto digamos beneficio a la clase obrera ni ni siquiera a la izquierda es decir lo que en realidad ocurrió fue eso no hubo un planteo revolucionario sino un planteo ciudadano hubiera permitido más digamos suponerse a la guerra hubiera permitido porque la izquierda hubiera podido capitalizar esa oposición probablemente quien dice hubiera permitido también una reconstitución de la izquierda revolucionaria que había sido obviamente desarticulada del conjunto en el periodo digamos en la dictadura por el gobierno militar es decir todo el proceso contrarrevolucionario había desarticulado a la izquierda bueno esto hubiera permitido tal vez una reconstitución en la contrapartida hubieran encontrado a todo el peronismo atado de pies y manos con la operación nacionalista de la guerra bueno no se hizo efectivamente por plegarse el nacionalismo del gobierno por plegarse a los planteos nacionalistas que también pregó en el peronismo yo quiero de vuelta me encanta ese dato el peronismo levantando el no pago de la deuda externa durante el conflicto militar como se ve es una consigna que no es revolucionario en absoluto y que digamos no hace a la cuestión en Argentina pero bueno lo que uno encuentra es eso es el digamos la adaptación plena a ese programa nacionalista y eso tiene que ver con el programa del trotskismo pero si lo que tendría que haber hecho era eso era apostar a la oposición a la guerra y a una cofraternización con el conjunto de la clase obrera mundial no solamente británica con el conjunto de la clase obrera mundial si yo digamos quiero hacer mecha ahí digamos relacionado esto con los intereses materiales objetivos a ver para que lo entienda mi vecina de acá a la vuelta tienen más intereses tienen intereses comunes tienen más intereses en común los otros laborantes un trabajador argentino José Pérez con un laborante un trabajador británico o sea que viva en la isla Malvinas en la isla Londres pongámosle John Smith tiene intereses en común con él y no con Portabat Macri Cristina o el burgués o cualquier burgués argentino sea grande o inclusive Zapime también para tener eso en claro digamos a ver hacia dónde tiene que apuntar las alianzas quiénes son los hermanos de clase quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos o los adversarios para que quede bien en claro esto porque los adversarios efectivamente eso es así que quede bien en claro esto y en relación a esto a mí me gustaría que vos nos contés qué postura tomó la izquierda británica respecto a a a porque tengo entendido que también tuvo un adherido a nacionalista fuerte sí buena parte sí también buena parte también del laborismo si bien hubo algunos debates internos apoyó también la empresa pero particularmente hubo algún sector que se opuso a la guerra o más bien que planteó la cofraternización esta cofraternización nosotros editamos particularmente el Alan Woods el texto de Alan Woods que es en la izquierda y la izquierda y la guerra de Malvinas que es un grupo igualmente uno puede tener miles de diferencias porque se volvieron a apoyar apoyar al chavismo etcétera etcétera pero bueno para este conflicto puntual han tenido una posición que bueno planteaba la cofraternización entre los intereses entre los intereses de los obreros argentinos y los obreros británicos ahora bien eso también ha llevado a cierto nivel de discusiones que particularmente el partido obrero los ha acusado acá en Argentina me refiero los ha acusado de apoyar al imperio británico es decir hay que ver también con cierto digamos el tamiz nacionalista del análisis de esas posiciones llevaba obviamente a plantear acusarlos de ser de apoyar digamos al imperio en la guerra en esos términos es decir para apoyar la autodeterminación Kelper como faceta del imperialismo británico eso en digamos cuando uno lee el texto se encuentra en realidad con los distintos elementos el texto de Alan Woods es más tardío al año 82 pero en realidad es del 2000 2000 y pico no recuerdo bien pero demuestra claramente que hay en realidad una una un planteo de cofraternización de intereses entre los obreros argentinos y los obreros británicos para la guerra puntualista me parece que tuvieron un posicionamiento esencialmente correcto luego luego también otros que se han opuesto a la guerra algunos intelectuales marxistas en Inglaterra uno Thompson por ejemplo fue uno también han habido pronunciamientos no solo en Inglaterra también en Europa de varios marxistas a nivel internacional bueno más o menos algo hubo plaza que bueno obviamente en un círculo que en relación a los planteos nacionalistas a los cuales se suscribieron la mayoría bueno terminaron siendo mínimos bien bueno el libro la editorial de razón y revolución ediciones RR editamos ese libro de Ana Woods Adolfo Schilly y Alberto Bonet se llama como vos decías Malvinas y la izquierda chosquista me parece bueno Malvinas y la izquierda y está para descargar de forma gratuita en el sitio de razón y revolución la izquierda de la guerra de Malvinas nosotros tenemos varios libros digitalizados para descargar de forma gratuita este es uno de ellos así que yo voy a dejar el link en la cajita para que bueno me quiera profundizar un poco en este tema en particular en este tema en particular lo pueda lo pueda hacer y mirá yo para ir cerrando me gustaría preguntarte de cómo la dictadura de forma totalmente perversa culpabilizar en parte digamos culpabilizar la derrota en parte en los soldados digamos perdimos por culpa de ustedes y bueno realmente a los chicos que mandaron a combatir a la guerra bueno chicos de 18 años jóvenes sin ningún tipo de experiencia de preparación militar con hambre con frío chicos de provincias como corrientes o sea realmente la dictadura se los torturó se los saqueó digamos cómo la dictadura demostró realmente ese contenido clasista abiertamente entonces digamos cómo recordar cómo visualizar a las víctimas de la guerra esta y yo quiero y ponerlo de manifiesto lo importante de una política unidad independencia de clases y la burguesía aún en guerra nos usa como carne de cañón que nos trata de la forma majestiada digamos queda más que claro digamos lo que somos para ellos entonces digamos queda más que claro en una doble pregunta ¿no? cómo 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 visualizar a los caídos de Malvinas esta cuestión del heroísmo que en cierta forma el progresismo le contesta digamos a esa historia oficial y bueno ¿qué concursión finalmente sacar digamos de este proceso? ¿qué concursión finalmente sacar digamos de este proceso? no, sí básicamente bueno lo que podría decir es que digamos son a diferencia por ahí de mejor dicho a diferencia de lo que dice el progresismo sí que efectivamente ahí no hay ningún heroísmo que 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 enaltecer lo que uno en realidad se encuentra son víctimas de un crimen perpetrado por la burguesía argentina perpetrado por la también la burguesía británica por supuesto porque el conflicto necesita dos partes y perpetrado por la dictadura militar ¿no? es decir básicamente entramos en un conflicto entre burgueses que cuyas víctimas cuya como se le diría como cuya bala de cañón es básicamente la la clase de la argentina ¿no? es decir elementos que provienen de la clase de la argentina a diferencia probablemente de uno puede en el tercer ¿en quién puede en el tercer por ejemplo la combatividad? bueno en aquellos que uno podría señalar a quienes justamente se les pone más el mote de 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 inocente o de víctima que es el desaparecido el combatiente el militante ¿no? que se 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 intenta digamos de alguna manera presentar como una persona que no no tuvo digamos mayor militancia política en el pasado ¿no? es decir alguien que lo desapareció porque lo desaparecieron bueno a diferencia de esto es interesante que el progresismo rescate en el combatiente en el perdón en el enviado a la guerra ¿no? en el conscripto es decir es interesante es la operación hasta qué punto llega en el cual la víctima termina siendo un héroe y en realidad y el militante termina siendo no más que una víctima ¿no? es decir hay una operación interesante a nivel nacional que el nacionalismo genera en ese sentido pero bueno sí efectivamente no hay nada que reivindicar en ese sentido al contrario lo que uno tiene que mostrar es que justamente son víctimas de un crimen perpetrado por la burguesía argentina por el gobierno argentino por el gobierno militar y por obviamente también la parte británica ¿no? pero efectivamente no no es otra cosa más que una muestra un botón de muestra más de ese gran crimen que fue la guerra de Malvinas para la clase obrera así es bueno bueno si te parece Juan vamos cerrando creo que la conclusión queda claro los problemas programáticos que tiene la izquierda argentina en particular el turquismo y bueno siempre poniendo como eje la unidad de independencia de clase y el internacionalismo socialista digamos eso como cuestión central así que bueno si no tenés más nada que agregar vámonos despidiendo gracias a todos por haber estado aquí en la presentación de este libro nos vemos en dos semanas para una nueva presentación que tengan todos un buen resto de fin de semana chau 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 chau